Música Según la tabla periódica de los elementos, los átomos de oro 197 se representan correctamente así, oro con número atómico 79, masa 197. De estas representaciones se infiere que otro punto de química atómica ha estado saliendo muchísimo en los exámenes, entonces hay pilas. Bueno chicos, listo. Nuestra pregunta 9, entonces decía así, según la tabla periódica de los elementos, los átomos de oro 197 se representan correctamente así, oro 79, 197, ¿cierto? Entonces, con esta información es correcto afirmar o se infiere de esa representación que la A dice, el átomo de oro, el átomo de oro del ión más 3, o sea, oro más 3, tiene 82 protones en su núcleo. Recuerden, un ión es un átomo que gana o pierde electrones, electrones, los protones no se tocan, los protones se dejan allá en el núcleo quietecitos, ¿listo? Entonces los protones no cambian, lo que cambia es los electrones, por lo tanto la A no puede ser. B, el oro es un elemento metálico dada su composición nuclear. Pues el oro sí es un elemento metálico, pero yo con esta información no puedo inferir eso. C, aunque dejémosla ahí, por si descartamos definitivamente las otras. C, en el átomo neutro de oro 197, perdón, en el átomo neutro de oro 197 electrones circundan el núcleo. Recuerden, nuevamente, que el número de abajo es el número atómico y que representa la cantidad de protones y electrones que tiene un átomo, y el número de arriba es la masa atómica y que la masa es la cantidad de protones más neutrones. Entonces, no, no tiene 197 electrones, tiene 79, o sea que la C, también la podemos descartar. D, en el núcleo del átomo de oro hay más neutrones que protones. ¿Cómo sabemos eso? Entonces, la masa atómica, que se representa con una letra A normalmente, es la cantidad de protones más la cantidad de neutrones. Por lo tanto, si despejamos de acá, la cantidad de neutrones es la masa menos la cantidad de protones, es decir, 197 menos 79. Pues esa resta ni siquiera la tienen que hacer. A ver, evidentemente, eso da mayor el número de neutrones que el número de protones. O sea, que nuestra respuesta correcta, según la información que tenemos acá, lo que podemos inferir es que en el núcleo del átomo de oro hay más neutrones que protones. Estas dos cositas, chicos, es muy importante que las recuerden, que el número de abajo es el número atómico y que representa la cantidad de protones, y que el número de arriba es la masa y que la masa atómica es la cantidad de protones más la cantidad de neutrones.